En los últimos años la población está haciendo mayor uso de tener una buena salud mental. Estas, la mayoría, presentan síntomas físicos de algunas enfermedades que están asociadas a la salud mental. Y esto hace que las personas estén considerando y entendiendo cómo influye la salud mental en también incluso la parte física. Justamente hace algunas semanas se celebraba el Día Mundial de la Salud Mental y hablábamos sobre la importancia, cómo influye la salud mental en la demás área del individuo. Como muchas veces hay personas que están presentando problemas de salud física, ciertos síntomas como problemas gástricos, intestinales, dolor de cabeza, mareos, que las personas inicialmente los pueden asociar a problemas médicos. Pero luego van, se hacen los chequeos, se dan cuenta, de acuerdo a lo que el médico les va orientando, que en realidad puede estar asociado a un problema de salud mental. Y es cuando llegan a la consulta. Y se dan cuenta entonces que estos problemas, estos síntomas a nivel físico que estaban presentando, no son más que la manifestación de problemas psicológicos. Es lo que nosotros llamamos síntomas psicosomáticos de un problema de salud mental. Urbina manifestó que la ansiedad y la depresión es lo que más afecta a la población. Hay una alta prevalencia de estos problemas en las diferentes edades, diferentes etapas también, y está asociado, sabemos, a eventos estresantes. Sabemos que la pandemia trajo muchas situaciones estresantes, presentó muchas circunstancias estresantes, y esto desencadenó problemas de ansiedad y depresión, tanto por el hecho de que no teníamos esta misma libertad de poder distraernos, poder socializar, poder desarrollarnos en estas áreas en las que estábamos muy acostumbrados. También el cambio. El cambio, las situaciones que nos generan o que nos exigen realizar ciertos cambios en nuestras vidas, en nuestra rutina, en la forma en que hacíamos las cosas, esto nos suele generar cierto estrés. El estrés genera ansiedad. Y cuando también sentimos que las cosas no están saliendo de acuerdo a nuestros planes. Noticias 12, Darlen Tellez.